1.100 metros, es la sexta, el juez observa y espera el momento indicado para dar la salida, listas, ahí, no llegó allí molestando, ahora sí, partida, mala la alargada para Isabela C, quedó en el último lugar junto con el ejemplar Mylon Lines, viene por la parte exterior de la cancha, Sofía Antonella, dominada de Latin Angel, que corre en el segundo lugar, en el tercero Lady Minina, mientras tanto la Bella Bexa viene pasando al cuarto lugar, en el quinto está quedándose ahora Black Sofía, luego trata de acercarse ahora por la parte exterior Mylon Lines, otra que trata de mejorar por dentro, le llegó a Isabela C y se mete también Felicia en la pelea, van a seguir en 23.1 los primeros 400 metros y está dominando en la sexta del programa Sofía Antonella, viene atacando ahora por la parte central de la cancha Lady Minina y la Bella Bexa, lo hace por segunda línea cuando vienen a la última curva, entran en la recta final en la sexta carrera del programa, Sofía Antonella está dominando la carrera, la carga Lady Minina por la parte interior, la Bella Bexa viene para el tercero, en el cuarto la llegó a Felicia, pero el once la llegó a Sofía Antonella, está dominando Lady Minina por la parte interior de la cancha, Lady Minina la pelea, la número dos viene emparejando, Lady Minina pasando, vuelve Sofía Antonella por fuera en gran final, aquí está la raya por la parte interior de la cancha, dominó el dos, la llegó a Lady Minina, segunda Sofía Antonella, tercera Felicia, cuarta Black Sofía, quinta Isabela C, luego está llegando la Bella Bexa, la llegó a la Tinenger, luego vemos a la ejemplar Doña Aura y última del Long Lines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!